A esta mesa de análisis y opinión les damos la más calurosa las bienvenidas, gracias por acompañarnos, por seguirnos a través de las redes sociales y gracias al compañero Efraín Alván de Gama Radio y al compañero Efraín Toros Martínez de Visión de la Noticia quienes nuevamente vamos a retomar esta mesa de análisis y opinión donde la fuerza de la sociedad está en los medios de comunicación pues bien, hoy tenemos temas que comentar, son muy a modo después de haber pasado el agenteo de las elecciones de donde quién sería, si sería Edwina o sería la de Morral quién sería la próxima gobernadora, pues ya esto ya está definido ya habíamos comentado que pues iba a pintarse de color guinda el Estado de México muchos nos tomaron de aloco no, de hecho, don Santos fue pitonizo de la información porque él prácticamente hace ocho días pronosticó y dijo no, pues esto va a ser una del, ah no, eso fuimos nosotros, pero fue una delfina la que ganó y que bueno, pues nuestra próxima gobernadora del Estado de México pues bien, amigos, antes de entrar en materia, les quiero agradecer el favor de su atención por seguirnos a través de esta plataforma de información como lo es la fuerza de la sociedad la fuerza está en los medios de comunicación y efectivamente, como comentan los compañeros Efraín, Santos estos últimos días fue algo trascendental para el Estado de México aunque hay que verlo con claridad efectivamente, tal parece que nuestro compañero Santos resultó ser pitonizo porque ya venía manejándose una transición dentro del Estado de México que se iba a pintar de guinda aunque ahora si te diste cuenta, Santos bueno, quizás como algunos analistas políticos lo han manejado que efectivamente aquí nada más hay un traidor y ese traidor ya fue señalado por el mismo presidente del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional y señala directamente Alfredo del Mazo para nada, nadie es nuevo esto de la política en donde la política realmente se maneja por medio de acuerdos porque las elecciones en las urnas yo creo que ya nada más es para para maquillar exactamente para que se vea bonito existe democracia y bueno pues falta todavía camino que recorrer si fue de alguna otra forma yo creo que pues un acuerdo pues no nos esperemos que próximamente veamos embajador a nuestro todavía gobernador no sé de de esos países donde casi no hay extradición Zambia o algún lado raro o será Andorra ¿no? a donde supuestamente tiene su sabor no, pero aquí hay que vale la pena señalar que muchos o sea no nada más al lado del mazo va a ser el pagano aquí muchos van a resultar ser embajadores a fuerzas van a tener que buscar refugio en países donde haya extradición porque la escoba viene viene bien alguien va a tener que pagar los platos rotos no nada más el gobernador Alfredo del Mazo alguien y por ahí filtraron una información no queremos decir que sea así ni sea cierta pero pues se va a especular porque estamos ahorita en un en un proceso donde ¿quién va a pagar los platos rotos? ¿no? porque realmente pues fue la tumba del PRI en el Estado de México estas elecciones por más de un millón de votos donde pues dejó en el camino Alejandra del Moral pero aquí a mí vale la pena desplacar la participación ciudadana fue un proceso la verdad de lo más tranquilo ¿sí? salía uno a las calles pasaba uno por las urnas y la gente no era como antes el acarreo de pues del carrusel de que llegaban 10, 15, 20 y la atención de las casillas ¿no? era una participación lenta fluida donde la gente seguía llegando seguía llegando seguía llegando y también vale la pena destacar lo que señaló la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México donde hay inconsistencias en 5 mil casillas donde y yo lo hice notar donde no es posible si son mil mil boletas electorales para cada casilla y ahí este se contabilizaban mil cuatrocientos mil trescientos mil ciento cincuenta votos o sea ¿de dónde salían las boletas? exactamente entonces bueno eso será la autoridad electoral la que pero recuerda recuerda Santos que estamos en un Estado de México donde hay demasiados pueblos mágicos la mágica si tanto desaparecen como aparecen entonces ahora en este proceso electoral tal parece que aparecieron más así es aparecieron y aquí lo que cabe también la pena mencionar que pues dicen se pintó de guinda pero recuerden que también están los datos que el asustencionismo fue el cincuenta por ciento o sea si salió la mitad de la población pero la otra mitad dejó de no participó de participar quedó fuera de y no podemos garantizar o aseverar que esa no participación ciudadana se debió al último video que sacaron de de la estafa maestra del Estado de México pero pues será la propia ciudadanía lo que pues este analice y y diga si su participación su no participación fue debido a eso o a lo mejor sigue prevaleciendo la desconfianza en los políticos y esto no ha sabido ganarse esas simpatías para poder decir que efectivamente son carismáticos y que efectivamente pues son lo que el pueblo espera en cada campaña electoral y que les cumplan con lo que prometen cada que visitan las comunidades y los municipios bueno como experiencia Santos y eso es a través de la historia que realmente nunca se cumplen los acuerdos el de te lo firmo y te lo cumplo y el todos estos datos son exactamente vender ilusión pero volvemos a esa parte ahora no se vendió ilusión yo siento que ahora en este cambio se vendió yo creo que todavía la imagen de nuestro presidente López Obrador porque siempre ahí está la sombra y vale la pena mencionarlo que pues Delfina sigue siendo o fue la preferida de Andrés Manuel López Obrador que que da ese preámbulo para que la sociedad votara todavía como el efecto Obrador por este Delfina Gómez obviamente sus sus bases la verdad no están muy bien posicionadas para mí o sea como que les hace falta contundencia como ella misma lo refiere dice yo no quiero hacer compromisos quiero que cada uno de los 125 municipios bueno pues va a ir trabajando de forma independiente no sé si alcance el tiempo este para checar todo eso pero no 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 se me hace tan incongruente creo que parte de eso es una realidad saber que ahora ya toda la gente los está visualizando de una forma diferente ¿no? bueno aquí hay una cosa como dirán ahí en mi pueblo haya sido como haya sido Delfina ya es gobernadora y desde aquí desde esta plataforma de información le mandamos un una felicitación un fuerte abrazo y también la pregunta ¿no? que muchos se hacen bueno ya ganó la gobernatura ya los cargos ya estaban destinados definidos definidos ya pero la pregunta que se sigue haciendo es ¿de qué tipo de gente se va a volver a rodear? o sea para evitar porque ella habla ella habla y habló durante su campaña de que pues a combatir la corrupción pero si se sigue rodeando de gente con que trae las malas mañas de llevarse lo que no es de Dios pues entonces de ningún ningún caso tiene de que quieran combatir la corrupción ¿o tú como ves? si se va a replicar lo que en el 2018 ocurrió y lo que dijo Andrés Manuel López Obrador de que va a ser un ejercicio republicano la combate a la corrupción la austeridad republicana y todo ese tipo de situaciones pero lo que tú dices es cierto a ver ¿quién realmente va a gobernar el Estado de México? ¿Ingelio Martínez? ¿o Horacio Duarte? no tanto la ciudad de ahí el jefe del grupo es del plan de Tezco ¿por qué? porque ya los cargos ya estaban definidos aquí pues por ahí especulando rascándole por ahí en la bolita de cristal pues ya tenemos que por ejemplo se maneja se rumora se rumora que Azucena Cisneros la futura candidata de Morena a la presidencia municipal de Catepec va a ser ella pero mientras tanto se ventila por ahí que podría ocupar la Secretaría General de Gobierno entonces es un lugar muy muy importante muy importante porque pues tiene que ver con la gobernabilidad de un estado como el estado de México en donde 17 millones de habitantes pues están por lo menos el 50% está con la esperanza de que esto cambie informes que votaron los 3 millones 268 mil 516 votos que recibió Delfina Gómez Álvarez en las urnas contra 2 millones 743 mil 995 de Alejandra del Moral va a estar va a tener muchos ojos puestos y no tanto de los que de la alianza del PRI PAMPR de INA sino de los mismos que votaron por Delfina porque son los que van a estar atentos de que les cumpla de que pues haga un gobierno de cambio como es lo que están prometiendo pero aquí otro de los factores importantes el Faustino de la Cruz también ya tiene por ahí una secretaria un cargo de la secretaria de este del gobierno estatal también Marta Guerrero la actual dirigente estatal también este este ¿cómo se llama? ay Fernando Vilches Contreras ¿cómo? algo algo que no se me pega quiere imponer nuevamente a su esposa porque recordemos que siempre la ha querido candidatear a presidenta municipal de Catepec ahora él tiene la posibilidad de que pueda proponer a su esposa Esmeralda Vallejo como candidata pero otro tema es ¿se acuerdan de Octavio Martínez Vargas? el ex dirigente y ex consejero nacional del PRD pues aquí este Giro Martínez a través de José Luis Gutiérrez Coreño quieren imponer como candidato a este Octavio Martínez para el 2024 como varios este un grupo de legisladores moralistas para presidente municipal va a impugnar y va a proponer que siga siendo hombre el candidato para Catepec ya dependerá de la consola del fino dependerá del partido dependerá de las cúpulas si es hombre o mujer con base en la paridad de género por ejemplo Luz María Luz María Hernández aquella guerrida luchadora diputada diputada local que también quiere tiene su corazoncito en Catepec por lo pronto la van a mandar operar al distrito 17 para que tenga presencia ya sea una diputación federal o a una candidatura de Catepec lo veo muy difícil porque Eugenio Martínez como está acostumbrado a hacer ya sus tentáculos prácticamente tienen inmovilizada a Delfina Gómez la gobernadora esperemos que que eso no suceda que haya margen de acción porque si no pues va a ser el poder tras el trono y eso pues a un Estado de México con un triunfo como se dio en esta ocasión en las urnas no va a ayudar no va a ayudar no va a ayudar no va a ayudar no va a tener más de meritar mucho eso no y además muchos candidatos diputados locales federales actuales que también quieren fíjense criticaban que los pianistas que los imponían a sus hijos a sus esposas a sus primos a sus nietos a sus tíos a sus compadres a sus secretarias a todo mundo a los cargos de derecho popular pues ahora Camilo el diputado local este quiere imponer a su hija Marisol porque realmente el que el que realiza el trabajo en su distrito que le corresponde es el 21 no el 16 bueno el distrito que le corresponde a Camilo pues no este él no es el que da las instrucciones en que atiende la gente su hija si no van a ver a la hija y autoriza a ella lo que se tiene que hacer no se hace nada entonces Camilo no más está de adorno y así por el estilo hay muchos diputados pero bueno eso lo vamos a dejar al tiempo en otro programa tenemos otro análisis ya cuando se empiecen a dar los nombramientos porque de aquí a septiembre al 15 de septiembre que quien va a dar el grito Delfina o este Alfredo del Mazo yo creo que va a ser Alfredo del Mazo acompañado de Delfina porque toma protesta Delfina o a lo mejor cambiarán los papeles y Delfina dará el grito ya como gobernadora electa o Alfredo del Mazo como gobernador saliente o sea si pues hasta el último minuto no hasta el último minuto la expectación fíjate Santos que el tema que está tocando acerca de la composición de los funcionarios dentro del gabinete del gobierno del estado de México principalmente con el tema de Delfina Gómez ella lo ha manifestado que ahora estará conformado con el 50% de mujeres pero aquí también bueno y de jóvenes exactamente mujeres y jóvenes y aparte también ya entra los de sexo nuevo definido los lesgros gays y también los jóvenes las personas con discapacidad también ya tienen bueno esperemos que que se cumpla que se dé eso pero pues aseveró y remarcó de que el 50% de su gabinete estará conformado con mujeres y esperemos que las mujeres que lleguen pues tengan la sensibilidad de trabajar con todo por un estado de México que realmente quedó pues para arriba ¿no? Pues sí ya con el reportaje con la investigación otra investigación que dieron a conocer en el último día de la campaña eso va a tener repercusiones porque no ya hay elementos para que pues la Contraloría intervenga el Congreso intervenga sobre esos actos de corrupción que no son nuevos no son de hoy nada más porque recordemos que en el periodo de Rubí de Villa Villegas dejó varios hospitales en obra negra y que aún todavía hoy en día casi seis años de que cinco años y medio de gobierno de Alfredo del Mazo no les pusieron ningún tabique y ya fueron pagados como terminados o sea no es una cuestión y eso no lo digo yo está allí en los anales de pero estamos en lugares mágicos altos otra de las cosas es que en 2023 no es no era de elección maestra como lo hicieron pensar algunos este analistas no la elección maestra se viene en el 2024 exactamente porque en el 2024 estamos a 362 días hoy de que se dé inicio la elección presidencial de la república o sea se renueve el ejecutivo federal pero también nueve entidades federativas nueve gobernadores como son el senado de la república y diputados federales diputados locales alcaldías y también las gobernadoras que se van a elegir en el 2024 junto con el presidente de la república son Chiapas Ciudad de México Guanajuato Jalisco Morelos Puebla Tabasco Veracruz y Yucatán son dos estados nueve estados que se van a elegir gobernador en el 2024 esa sí pudiera ser la elección maestra porque pues realmente el estado de México sí un estado valioso un estado que todos los partidos políticos quieran haber ganado para poder demostrar que efectivamente trabajan para el pueblo y que quieren dejar beneficios para el pueblo pero bueno ya vimos que casi en 100 años del partido revolucionario institucional el estado de México sigue con mayor índice de pobreza sigue con obras inconclusas sigue con los moches como dijera al ejército y sigue la corrupción es uno de estado más corrupto quizás durante estos últimos periodos de gobierno de Romila Ávila y de Peña Nieto y de ahora con Alfredo del Mazo con el tema de la corrupción ahorita se me vino a la mente la problemática que se suscita en el municipio de Coacalco en donde como es posible que un motociclista paga sus placas placas del gobierno del estado de México y el gobierno municipal implementa unas nuevas placas del municipio de Coacalco o sea tienen que traer doble juego digo mucho ojo en esas cuestiones digo no y además si tú llevas esas dos placas y sales del municipio de Coacalco ya implica una infracción en otro municipio porque ahí no te pueden no te permiten tener dos juegos de placas entonces ese es un plan con maña no sé quién asesoraría a David Sánchez que por cierto está señalado como un personaje muy ligado a gente a los cárteles que existen en el país ya las autoridades dirán Chepetíame que está involucrado allá ellos pero aquí lo que nosotros vemos lo que nosotros nos comenta la ciudadanía nos comenta los políticos nos comenta de que Coacalco está peor que cuando gobernaban los periodistas de viejo cuño no sé hasta qué grado vamos a llegar porque ya ahorita los periodistas recalcitrantes porque si hay periodistas que todavía creen en ese partido político en donde dicen yo sin poder o sin poder yo sigo siendo periodista porque me convence porque me llena porque creo que puede hacer algo por el país aquí es donde deben entrar los verdaderos aquellos que que no comulgaban con los actos de corrupción de las cúpulas periodistas aquellos que en su momento de las determinaciones de los cargos de elección popular los dejaban fuera o no querían y nunca renegaron del partido siguieron trabajando o mejor se hacían a un lado y se hacían a un lado y se dejaban de hacer la política en el caso de Catepe lo vi muy complejo ya con este cambio radical estaban muy convencidos de que podían recuperar en el 24 de Catepe lo veo ya muy complicado y ahorita con esto ¿por qué? porque desafortunadamente nadie les ha dicho a esos militantes civilistas esa gente solidaria esa gente valiosa que da todo sin pedir nada a cambio o un partido político que consideraron que les podía llenar sus expectativas ya no ofrece nada ahorita el revolucionario ¿por qué? para empezar presupuesto ya no presupuesto basto ya no van a tener van a tener que corresponde con base a la votación que tengan a nivel nacional y a nivel entidades federativas ¿cómo van a tener una maquinada para operar en los diversos estados? si ya no hay recursos así es o sea por lo menos la gente para su gasolina para llevar un kilo de tortillas a su casa porque hay gente que sí se asuma a sus trabajos pero deja de atender a su familia a su esposo a sus hijos a luchar por un ideal un ideal y que a veces no le rinde los lutos necesarios más que nada no es que no le rinda lo que pasa que llega al oportunista aprovechado y aquel que se compró la palabra que se partió el alma abajo en la calle pues simplemente lo relegan lo hace un lado sí porque a ver ¿dónde están esos 5 mil millones que se dice que se desaparecieron de los contratos del gobierno del estado? ¿dónde están los recursos de los partidos del PRD de Nueva Alianza del PAN y del PRI para la campaña de Alejandra del Moral no se reflejaron en utilitario no se reflejaron en la publicidad ¿sabes cuál era el argumento que tenían los operadores políticos y la misma Alejandra del Moral con los líderes súmense y si llegamos van a tener trabajo y van a tener todo a los medios de comunicación les decían ustedes échenle ganas y una vez que ganemos una vez que ganemos ya nos las damos les pagamos los gastos de operatividad eso es una forma es un engaño es una forma de escamotear los recursos y llevárselos a la bolsa porque o sea y aquí llegas a una máxima que no son las instituciones porque volvemos llámese partido que sea las bases como lo comentas las personas creen en los ideales llámese PRI, PAN, PRD cada quien tiene sus ideales y a lo mejor son buenos todos en esencia pero llegas al punto donde son las personas no las instituciones las personas y lo comentas que ahorita hicieron un resumen de quienes son posibles candidatos a las secretarías a los cargos como por ahí lo pregunta mucha gente que no hay más personas o personajes que puedan hacer este tipo de trabajo porque vemos que se vuelve a repetir la historia ahorita ya vemos que los que eran PRI ya cambiaron de camiseta aquellos que no sabíamos que cambiaron de camiseta miren ahí ah no no es cierto ya cambian ya cambian de camiseta o sea muchos que tú pensabas bueno son panistas son PRIistas de corazón y resulta ser que se quitaron la playera y ponerse la otra por la cuestión de tener un cargo el interés sobre todo el interés económico ni siquiera por una institución se viene medrando de los recursos del pueblo así es si no tienes mucha razón mira muchos líderes se fueron a la cargada ya adivinaban presentían que yo veo ese cambio en el estado de México y se vuelven a la cargada así es buscando precisamente no perder sus canogías seguir viviendo del erario y seguir haciendo sus cochupos aquí también va a enfrentar Delfina Gómez Álvarez la nueva virtual gobernadora del estado de México cómo le va a hacer para combatir la corrupción de raíz esto se le va a complicar porque recordemos que la economía informal viene de la corrupción aparte del comercio y todo eso hay gente que sobre todo en los lugares en los restaurantes de lujo las donde te vas a tomar una cervecita convivir con los amigos que llevabas a 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 de seguidores para invitarnos a comer hasta los propios periodistas íbamos a ir a esos lugares al derroche al derroche de ahí vivían no yo nomás iba con el de los tacos nunca entré ahí este quienes ganaban ganaban los meseros las galopinas los que daban bola este los los carros los músicos todo el mundo vivía de esa economía de ese derroche de recursos entonces una vez que llegue va a pasar como cuando llegó López Obrador llegaba a tener un conocido que iba de la música tenía un trío en una cantina de la Ciudad de México y llegaban los políticos y pedían de 150 mínimo a 200 melodías para ir para ahí convivir aparte lo que consumían y bueno era un derroche de recursos el día 18 en el 2018 el primer día de el primer mes de de gobierno de Andrés Manuel López Obrador llega a la cantina y ya los que los veían llegaron ya llegó el bueno ¿cuántas mi jefe? la de la cáncer nada más ¿por qué? ¿por qué? se acabó esto se acabó ya no hay recursos no hay presupuesto entonces eso es lo que debe de los asesores de Delfina Gómez debían de decirle que esa economía infernal de donde sobreviven miles miles de ciudadanos debe de ofrecer alternativas o sea si quiere acabar la corrupción quiere normar el comercio quiere normar actividades involucrar a la gente para que se sujete a las reglas del juego a las normas a las leyes debe de haber alternativas debe de haber esa visibilidad de formas prácticas y reales ¿por qué? porque lo vemos que de repente bueno pues sí se quiere llegar a una formalidad pero que tráiganme el acta de acá esto lo otro más allá este 20 mil requisitos y es donde se genera la corrupción porque volvemos si es un negocio que por equilibración ha estado en la informalidad no tienes todos los requisitos y si ahora que los quieren poner bueno pues simplemente vemos aquí en el área de Tecamac que pues vemos muchos negocios aún cerrados este y no dedicándose a por infinidad de ellos ajá y dedicándose a cuestiones de madererías tiendas y todo eso entonces ahí sí como dices desde arriba es la sensibilidad sabes que bueno pues no va a haber corrupción pero pues los requisitos son muy sencillos pido dos tres requisitos para que la economía siga funcionando porque recuerdo a Santos creo que es algo que se nos olvida en la memoria colectiva venimos de una pandemia son casi tres años que la gente dejó de trabajar que la gente se dejó al comercio informal gente que tenía veinte años trabajando y pues sabes que vino la pandemia la empresa en dos años hasta quebró y fíjate que quizás la pandemia no no mate a la gente pero ahorita la gente se muere de hambre porque no tiene entrada no tiene recursos para poder subsistir ahora un paréntesis hablando de esa situación querido Rafa aparentemente ya decretaron que supuestamente ya desapareció desaparece pandemia pero sigue existiendo el COVID aún en estos días hay mucha gente que está con este tema de post-COVID que si de momento no les afectó sigue afectando no se sabe si fue gracias a las vacunas o gracias a la resistencia humana no sabemos pero todavía sigue y las enfermedades hablando con doctores del Instituto Mexicano del Seguro Social nos comentaban que precisamente las enfermedades que a lo mejor no se desarrollaron durante la pandemia ahora bueno pues se van a por eso este y digo pasan muchas situaciones que están sucediendo muertes este de forma rápida y bueno pues para muestra de ello pues el maestro Ricardo Rocha que se fue se va a dormir se fue a dormir y ya no despertó y bueno si tenía una serie de complicaciones pero volvemos se vino a a esto a se le complicó a complicar entonces hay que hay que tomar en cuenta ese factor que venimos de esa pandemia y bueno pues ahora muchos que no se dedicaban al comercio informal como lo comentas cuantos no abrieron su fuerte y vendían gelatinas y bueno pues hasta hoy sigue siendo la forma de vida o de generar recursos de la población y si me llega aquí si ya vamos políticamente si llega la gobernadora y dice bueno pues si no vamos a respetar todo esto pero voy a pedir 20 mil requisitos eso es lo único que pedimos que no se llegue a volver complicado porque acuérdate Santos Rafa que cuando hay complejidad hasta parece que y perdón por lo que voy a decir pero en nuestras ventas corre la corrupción desde épocas antiguas entonces estamos acostumbrados a que a que si no hacemos digo el acto el acto el moche como dicen parece que no se arregla nada exacto entonces desde ahí tenemos que y esa tarea como lo comentas es para la gobernadora y sabemos que pues es un equipo volvemos un equipo que va a derramar pero que los ojos van a estar puestos en delfina en delfina gómez que todo esto pues va a derivar en el equipo que pues ya nos comentaste que algunos se van a mover pero tentativamente las secretarías y todos los puestos ya están definidos entonces ¿de qué se trata? es volver a lo mismo lo comentaste en un principio el maquillaje vamos a a ver un morena maquillado y vuelto a revalorar no sé ahí como lo comentan si si el tiempo lo dirá pero esperemos que el tiempo no nos lo diga porque si no es algo bien complicado y bueno pues por ahí tenemos saludos de una vez porque están ahí atorados los saluditos para la gente que nos está viendo y escuchando a través de las plataformas MSN Visión de la Noticia y Gama Radio si mira también vale la pena recordar que esto de la pandemia del COVID-19 podemos poner como ejemplo lo del VIH o sea muchos piensan que eso ya pasó que ya no existe no está ahí está latente la infección por contagio está ahí y se da y la gente ya estamos acostumbrados ya podemos convivir con ese tipo de enfermedades de afecciones de índole sexual y la gente sigue muriendo de China pero ya no es una pandemia que se muere por montones ya está más controlado pero ya aprendimos a convivir con él es más ya hasta se nos olvidó pero ahí está esa enfermedad y otras enfermedades como la gripe es una de las que creo que va a ser más difícil de erradicar por cierto un chascarrerío aprovechando ¿cuál es la palabra correcta? a ver amigos ayúdennos gripa o gripe mándenos sus comentarios queremos que sea inclusivo pero bueno entonces mientras habló aquí yo quiero poner un ejemplo de hace algunos años vaya que son varios donde yo puse un negocio y me daban me dieron de tres meses a seis meses de gracia me ponía a trabajar y si funcionaba el negocio entonces ya me daba de alta tenía que darme de alta en la hacienda sacarme licencia de funcionamiento porque en ese tiempo ya existía una licencia de funcionamiento la licencia de salubridad también porque llegaban no era protección civil era otra área no me acuerdo ahorita y también si tenés un negocio tenés que pesar la mercancía pesas y medidas en el área de comercio de nutricomercio y y te la pasabas campechano con este negocio te pones a trabajar nadie te molestaba hasta después cumplido el plazo y llegaban y te necesitaban a ver ahora sí cómo vamos no pues fíjate que sí ahora te dejaban una forma o un citatorio para que acudieras a empezar a que llegabas y haces un acuerdo con con Hacienda con tesorería sabes que esto es lo que tienes que pagar conforme antes no era código financiero conforme las Haciendas algunas tabuladoras que tenían ellos entonces podías negociar no considero que no voy a poder pagar porque no lo dejamos en esto y negociabas y ya podías te pones a trabajar y cada año hacías lo mismo y ganabas pagabas seguías trabajando y no te molestaban para nada ahora te obliga desde el primer día desde el primer minuto yo creo que es donde decimos que debe de haber sensibilidad sensibilidad de los gobiernos para dar facilidades facilidades para que la gente se capitalice y que la gente no no tenga que estar buscando otras formas de sobrevivencia que no pueden ser tan buenas y que pues muchos les ha costado hasta perder la vida y otros estar en en una cárcel entonces yo no creo que sea tan positivo esa presión por parte de los gobiernos lo hacen de los tres niveles no nada más del gobierno municipal de los tres niveles porque hay negocios que también el gobierno estatal el gobierno federal y el gobierno municipal pues ahí los dejamos de tarea para aquellos que se encargan de la gobernabilidad exacto y del área correspondiente ojalá y descaiga el 20 y bueno no por quedar bien con su superior pues quieran imponer una ley pues la ley del garrote ¿no? o sea yo creo que debe de haber conciliación primeramente y pues sentido común ¿no? sentido común para poder utilizar el criterio ¿no? criterio el criterio humano y bueno también queremos este no nos ha contestado nuestro amigo este de Odapas Samuel Hernández cuando le hicimos la pregunta ¿quién es la persona responsable para poder tapar todos esos años que parecen topos? si bien es cierto que a través de Odapas las separaciones cuando son reportadas las preparan de manera inmediata eso sí hay que reconocer que ahí no hay falla ¿no? pero 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 quedan pendientes no y además quedan unos agujeros que son muy peligrosos para lo tanto para el peatón como para la para la sanidad para la sanidad a lo mejor baja misión lo que tú quieras tú básicamente ¿qué pasó con ahora este el acontecimiento que pasó los chicos que perdieron la vida que fue noticia que cubrió Rafael Martínez enfrente estaba un mega sojabón que se fueron cuantos uno o dos carros que cuando van a arreglar ¿no? que gracias a este Rafael ¿no? a Rafael Gonzala sí que fue el que también nos apoyó para que se llevara a cabo esa sí nos ayuda a la gente porque también hacer un llamado al gobierno municipal aquí corresponda no sé si obras públicas servicios públicos no sé porque a veces los gobernantes no tienen ojos para andar en todos lados hay vialidades que han sido resfaltadas desde hace desde el periodo pasado y que ya están subiendo estragos empiezan por un hoyito por las lluvias por las lluvias o por el tránsito permanente ya ya han volvido y empiezan con un hoyito ya se empiezan a hacer los baches inclusive y son un riesgo ya para todos los automovilistas podemos mencionar como la la avenida Zumbilla de ahí donde está Urbi hasta La Esperanza bueno más bien casi todas las zumbillas toda esa línea está muy 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 ya hay baches inclusive en medio que no se alcanzan a ver y que así son peligrosos para creo que aquí perdón Santos si hay que hacer un llamado a las autoridades correspondientes pero volvemos de repente queremos saber porque muchos directores nosotros que nos dedicamos a esto a veces no sabemos quiénes son los directores de determinadas áreas no los conocemos y casi toda la gente y perdón ahí van a decir que estoy a favor y que voy a estar haciendo no simplemente que de repente la gente Presidenta Mariela o Presidenta necesitamos esto o sea la Presidenta no va a estar en 20 mil cosas y leyendo todavía los Whatsapp o sea la verdad no y creo que es parte de deslindar y saber la responsabilidad compartida de los responsables de las áreas exacto y que a final de cuentas bueno si Mariela es una Presidenta Municipal pero sobre sobre esa situación bueno pues cada dependencia que haga su trabajo y como y como lo dicen hasta ahorita bueno pues sabemos que el Director de Odapa Samuel bueno pues va y hace el trabajo lo aplaudimos bien Mariela bueno pues está pendiente de las finanzas de la economía y todo eso pero de repente de estas situaciones bueno pues tiene que haber un Director de área responsable y creo que pues no y si no vamos a pedirle a nuestro amigo de Comunicación Social o Gotilio o Gotilio pues que nos ayude y nos auxilie con los nombres de los titulares o que nos permita ir a entrevistarlos para que para que precisamente para comentarle esta situación los lugares donde pues este están este tipo de 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 baches este tipo de hoyos que pues cada carro que cae pues es un recordatorio para el gobierno municipal porque y aparte si se afecta es la el pago de la compostura entonces y además eso genera una mala imagen para el gobierno municipal además que somos visualmente pues ahorita todavía este camino a la IFA no entonces si queremos mantener es sabemos que hay una autopista sí pero hay mucha gente que pues voy a literalmente si voy a la IFA pues voy a pueblear ¿no? entonces se van a vender por por la autopista y todo el que ingresa al municipio o el que viene de otro lado pues generan recursos porque pues se van deteniendo los comercios van comiendo consumiendo local entonces es generación de recursos para el municipio y si no está bien pues volvemos ahí hay lugares que a estas campañas les fue bien por ejemplo ayer estuve en el municipio de Tanecuatla entre los límites con la Ciudad de México la zona escolar San Lucas Patones se llama el lugar y ¿qué crees? que me lleve una sorpresa rachearon todos los o sea todos los hoyos que había que pasó ando buscando un hoyo para no no todo hasta dije no es una sorpresa o sea los vecinos van a ser contentos porque la verdad eran unos baches terribles y también el gobierno del estado pero pero viene el pero no sé esos genios de la arquitectura esos ingenieros de la construcción no tienen criterio o sentido común o mandan a un carnicero un carpintero a bachear las calles dejan de este tamaño de unos 15 20 centímetros los hoyos o sea reasfaltan sobre el mismo asfalto o sea ya no hacen como antes que levantan el asfalto viejo y este meten el nuevo y meten el nuevo no ahora encima del viejo meten el nuevo y dejan unos hoyos en las coladeras no pasa uno no se da uno cuenta de este tamaño de este tamaño estamos hablando de lo que es la avenida entre donde está la lumbrera la lumbrera y las instalaciones de los mormones que son muy extensas toda esa parte que va a ser acueducto de Guadalupe toda esa zona está en unos hoyos no marches así la primera vez caí como el concepto tú lo estás manejando a ver no son hoyos son coladeras entonces bueno pues quien te manda a meterte en las coladeras pero bueno es como lo veas quiero recordar a nuestros amigos que estamos hoy aquí en esta mesa de análisis y opinión con nuestros amigos Fren Galván de Gama Radio y Rafael Torres Martínez de Visión de la Noticia un saludo a Erika Sigala de Fortaleza Metropolitana que por ahí se quedó atorado tenía un compromiso y no alcanzó llegar pero ya tiene dictaminado el castigo las tortas de los refrescos y el pastel la torta del chavo ahí está y bueno pues amigos lo que queremos reiterar es que nos manden la información que ustedes tengan sobre qué tema les gustaría que platicáramos a quién tenemos que invitar la invitación nosotros este directores no nada más del municipio de Pecama de cualquier este municipio si nos invitan nosotros estaremos cámaras y micrófonos a los lugares que podamos bueno llegar de alguna otra forma de la de los lugares de los vecinos Zonamitla de Slalpan este Tizayuca ah no ahorita no este ¿cómo se llama? Pabra Panta este algunos lugares donde los inviten claro que estaremos ahí no no que bueno que tocaste ese punto de Tizayuca amigos que nos están viendo a través de las redes sociales tengan mucho cuidado por ahí nos llegaron nos compartieron una información en donde ahorita es un 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 foco rojo un foco rojo no sé un conflicto que tienen por ahí los trabajadores del volante los taxistas con bielos con unas personas que quieren por ahí este imponer unas condiciones que rayan en la violencia tengan mucho cuidado no procuren no transitar por esos lugares por el centro de Tizayuca mejor si no tienen nada que hacer a Tizayuca no vayan no vayan porque hasta el momento nos han reportado cuatro personas fallecidas las causas no nos las han podido este especificar pero por lo pronto si hay un un taxista con bielo con bielo con bielo con bielo asesinado y otro hay que evitar estas situaciones sabemos que es algo que duele como sociedad que se estén dando este tipo de situaciones de repente lo pensábamos muy lejano en los países en los estados bueno pues ya lo saben del norte y que aparentemente estaba lejos ya está a la vuelta de la esquina ahí sí este mucha precaución que las autoridades tomen cartas en el asunto que se al hijo pues no se se tenga que controlar se tenga que erradicar no sé cuál sería el término correcto pero creo que la seguridad de los ciudadanos porque bueno quienes no tenemos que hacer a lo mejor de aquel lado pues no vamos pero las personas que viven tienen que estar ahí y en medio de situaciones complicadas en medio de la violencia en medio de la violencia entonces sí es un llamado si no tiene nada que hacer antes de ayuca mejor no vaya oye los tacos además no hay no hay no vamos si tenemos algunas invitaciones para bueno queremos agradecerle a todos los que nos siguen a través de las redes sociales gracias esperamos sus comentarios esperamos sus críticas ¿por qué no? los recordatorios familiares nada más no tan fuertes por favor algo suave por favor sí porque lo bueno de eso es que no han subido de precio siguen a 20 y a 40 pero bueno queremos en vez de un saludo a Felipe Palacios un saludo gracias por seguir a través de la vez a Ana Lilia Arredondo que nos sigue frecuentemente gracias ahí está Jaime Sánchez saludos la estrellita fugaz ahí está te mandamos saludos Fausto Martín Tepepa Tepepa y los fantásticos show algo así sí, sí, sí es un compañero músico de héroes saludos ahí le mandamos un súper saludo a ver cuándo ¿ah ya vinieron? no, no he venido pero aquí a MSN a Gama Radio la visión de la noticia la visión de la noticia la visión de la noticia el titular del programa letras, voces y canciones también nos está viendo según él está trabajando ah, ahora resulta que está chateando nada más ya te vemos terminando de arreglar la oficina ya viste que Fer está chateando bueno, gracias por ser Iván Mendoza saludos y Luis Manuel del Río gracias que siempre nos ve gracias oye, queremos recordarte qué día agendamos para que nos puedas explicar que nos visite ¿no? que nos visite un martes no, pero también si no tiene tiempo porque esa es a lo mejor la situación o que nos reciba que nos reciba ahí y algo que es bien interesante pues a lo mejor que la gente conozca qué hacen protección civil qué hacen los bomberos a lo mejor hacer un recorrido y hacer algo diferente ¿y qué tanto ha impactado el programa de capacitación en las escuelas en los grupos de las de las comunidades de prevención y también el atlas de riesgo porque se vienen los tiempos de lluvias qué tanto este está preparado ya el municipio de Tecama a través de protección civil y bomberos las instancias que son las primeras que acuden en las contingencias qué tanto se está preparando ahí los elementos suficientes o hace falta algo que nos comentes Luis Manuel si nos hay un favor de decimos qué día podemos agendar un whatsapp mandarnos un mensajito y para revalorar esto porque los niños antes querían ser bomberos ahora ya quieren ser cantantes quieren ser otro tipo de situaciones donde a lo mejor sí nos tocó a nosotros el querer hacer ese trabajo heroico que era salvaguardar a la sociedad a través de esta noble labor que es precisamente el ser bombero saludos también desde aquí le queremos mandar un saludo a nuestro amigo Carlos Omar Esteves a César Rodríguez un afectuoso saludo desde esta plataforma de información como lo es la fuerza de la sociedad está en los medios de comunicación ustedes son la fuerza ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales síganos comenten que como dice el compañero Fren también los recordatorios los podemos recibir dice Santos todos esos no suben de precio eso no suben de precio así es que estamos a dos por uno pues que hay algo yo siempre he dicho que los mejores los mejores problemas los mayores problemas están en el seno familiar están en casa es increíble que los pleitos entre familia se vuelven tan tan agudos que a veces ha habido pérdidas humanas tan solo por los bienes materiales para pronto mira y lo que acabamos de ver y fue noticia hace en esta cuestión del fútbol que el tío se burló del sobrino que era un equipo contrario y bueno pues lo mata son dos vidas bueno dos vidas como paz que tuvieron el problema el muchacho que mató al tío bueno pues va a ir a la cárcel el tío pues muerto entonces de ahí derivan las familias y bueno pues esto da una connotación porque bueno eso es como la punta del iceberg un juego de fútbol pero cuando hay bienes materiales tiene esta situación pero aquí es algo pues este sui generis son dos políticos tienen vida pública por eso lo podemos ventilar porque son políticos y la vida pública de los políticos pues es es noticia no es de interés social este es el expresidente municipal ojelio alarpón olivares y el otro jorge jorge alarpón olivares su hermano son hermanos ellos son también fue candidato a presidente municipal fue ya diputado local y bueno ¿qué pasa allí? ¿qué pasa en la situación? en la confrontación por los bienes materiales ellos son hijos de Altagracia olivares la primera mujer presidenta de aquí de Tecama que al parecer dejó un buen sabor de boca porque mucha gente lo recuerda y no se expresa mal de él porque la gente cuando un político no trabaja bien siempre se expresa despectivamente de ellos y eso pues lo hemos vivido y por ejemplo están ahorita enfrentados en un juicio testamentario ¿quién era Doña Altagracia o no iguales? pues logró pues este con su esfuerzo de su trabajo tener unos bienes ahí sobre la avenida principal a 5 de mayo hay un edificio donde está el banco aunque no pagan publicidad pero lo vamos a decir el banco Guanamex ese edificio era de ella tiene unas locales comerciales y una casa en el centro sobre la avenida 5 de mayo en el número juntito como a dos locales de donde está el Bancomer de ahí de Tecama el centro de Tecama resulta que ese tener los 600 metros su este pues coger el arjón en el Albacea y su mamá le dejó en vida ese terreno ahí tiene 50 años viviendo más de 50 años viviendo Rogelio Alarcón pero resulta que este Jorge Alarcón promueve un juicio testamentario para poder quitarle ese terreno a su hermano en ese pleito de herencia familiar y a su vez Rogelio Alarcón promueve un incidente un incidente testamentario para evitar que ese terreno no lo integren dentro de este juicio testamentario o sea hay un hay un testamento y en el testamento aparecen todos los bienes de la de la señora Altagracia y a quienes corresponde pero no está esta casa porque ya se le había dejado según lo que nos platicó el si esa no la incluyó dentro del testamento ya lo había donado regalado vendido como haya sido a Rogelio Alarcón y ahora pues ese pleito pues ha tomado cárises ya más complicados y esto puede llegar inclusive hasta un rompimiento familiar de ellos de estos dos políticos seguramente ya ya sucedió porque ya están en instancias judiciales en instancias donde ya sería civil entonces yo creo que el rompimiento familiar ya viene desde atrás y creo que aquí como lo comentas a final de cuentas son dos políticos que pues a final de cuentas híjole me atrevería a decir que no necesitan a lo mejor tanto este el lugar sino aquí yo creo que es también ya la cuestión del poder de decir yo tengo más poder y de ver quién las puede amar y esto nos lleva a la situación que durante mucho tiempo durante cerca de estos 100 años que aparentemente se van a terminar pues el amillismo el compadrazgo en tráfico de influencias y ese es el punto clave que que sucede no aún siendo una de las familias pues de reconocidas del municipio de Tecama pues aquí no es tanto la situación este del terreno a lo mejor el valor porque quiero entender que las dos familias bueno pues si tienen este recursos que lo han trabajado por ser este de alguna u otra forma políticos dedicados a la política y bueno pues ahí tienen su poder pero aquí lo que más llama la atención en los reportajes que pueden checar tanto en Santos en MSN como en Visión de la Noticia que precisamente pues ya ahí una parte involucrada pues está comentando que la otra parte bueno pues tiene influyentismo en magistrado a gran nivel a nivel gobernador entonces eso es lo que realmente perdón antes de terminar esto Santos creo que eso es lo que realmente impacta o sea porque yo conozco a violento las leyes porque yo puedo conocer al gobernador a la gobernadora y puedo pisotear los derechos de alguien más si eso es en familia que podemos esperar alguien que somos mortales si es el querer demostrar quien las puede en este caso pues el sentimiento de de Rogelio Lancon de la familia de Rogelio Lancon es pues ellos no pelean nada de la otra herencia dice ya tengo mi mamá me cedió ese terreno me regaló me lo vendió y ya yo no tengo que pelear otra cosa porque los otros bienes si tienen si están otorgados y además cotizados cotizados muy bien porque ese edificio que está sobre la 5 de mayo pues si así bajita la mano son más de 10 millones de pesos si eso yo creo que me quedo corto ¿no? porque la renta para el guanamento son 10 pesos entonces y así pero aquí es el duelo de poder al fin y al cabo los dos políticos hija de madre política hijos de madre entonces y los hijos pues también políticos uno ahorita militando en el partido verde ecologista el otro ya militando en Morena entonces quiere demostrar que efectivamente las puede porque pues hay que comentar que Jorge Alarcón siempre ha tenido pues este protección institucional desde el gobierno desde el palacio del gobierno de Toluca porque él se encantaba de llegarles las conexiones los contactos de los hombres de recursos para bajarnos al gobierno estatal entonces eso le permitía él tener cierto cierta relación y lo que él se gata a decir pues yo tengo la protección del manto institucional del gobernador Alfredo del Mazo pero lo que no se le olvida que Alfredo del Mazo el 15 de septiembre dice Dios y ahorita no está en una posición de ponerse a brindar protección a un agente que pues quiera hacer utilizar ese tráfico de influencias para adjudicarse un bien que a lo mejor no le corresponde literalmente no va a quemar este fórmora el infiernito ahorita lo que le interesa de ser de ser real lo que salió un día antes de que se culminara las precandidatas y que hizo que declinara la invitación que le hicieron Alejandra del Moral y que comentas más de 5 mil millones de pesos en estas empresas yo creo que no se va a estar desgastando en decir te voy a ayudar o te voy a proteger ahorita lo que quiere proteger es protegerse de esta situación y que no lo decimos nosotros ahí está en la investigación en el noveno en el juzgado noveno octavo en el octavo de aquí de Lomas de Tecama el distrito judicial de Catepec en Tecama en el juzgado de lo civil ahí se encuentra la década este juicio testamentario y el incidente del juicio testamentario en esto todo esto amigos quienes lo vean el triápulo es que bueno pues se fueron a manifestar con pancartas no cerraron cerraron momentáneamente creo la circulación no, no para nada no, no hasta eso respetaron lo que yo creo que esa es una forma de buscar contrarrestar el influyentismo del tío o del hermano o sea a ver yo digo que tengo la conducción del manto estatal entonces yo no tengo nada que hago pues exhibirlo o sea frenar buscar generar de cierta manera que ese tráfico de influencias llegue al juzgado y de ahí se pueda torcer la ley aunque pues no es tan difícil porque tú lo has dicho vivimos en un estado de México en un país donde lo increíble se hace realidad mágico vivimos en un país mágico en México no pasa nada pero bueno no pasa nada eso será otra historia pero bueno pues ¿cómo andamos? ya no tenemos saludos saludos familiares nada bueno pues yo creo que no sé si hay algo más que comentar yo creo que ya pasamos esta perdón ya pasamos esta situación de la política que sí arranca para el 24 pero bueno pues mientras tenemos que enfocarnos a otro tipo de situaciones tenemos que trabajar por y para la comunidad algo ahí así nos están diciendo pero bueno pues ahí estamos totalmente en vivo ¿qué nos dicen? a ver ahí sin miedo dicen descansen en paz descansen en paz un anónimo no pues no nosotros no sabemos no sabemos y además precisamente lo que lo que nos dedicamos es precisamente a dar los temas relevantes que se dan en la comunidad no sé si se refiere a que ya los freistas ya lo van a tener ah yo creo que sí o a lo mejor a ser de los freistas o descansen ah saludos este lady sí ya ya que ayer veinte la lady queremos aprovechar un momento para enviar un saludo una felicitación para todos los colegas del gremio mañana es el día de la libertad pero si queremos hacer una aclaración este día no es privativo de nosotros los medios los periodistas ese día el 7 de julio de cada año con el presidente del total periscales sin mal no recuerdo en 1953 pero pues se instituyó una reunión donde el presidente de la república decidió tener mayor control con los medios de comunicación se reúnen con los empresarios de los medios de comunicación para tener una plática y todo eso y tener porque antes recordemos que se dosificaba el papel para los medios de comunicación a través del gobierno del presidente del turno si se portaba mal a un medio de comunicación pues le recortaban el papel y ya no salía entonces tener una especie de control a través de pizza entonces optaron por hacer esta reunión y decretarla como el día de la libertad de expresión y después se fue modificando y se invitaba a los reporteros y a los articulistas a los editores y todo eso y se fue generalizando pero también vale la pena recordar que nosotros en el Estado de México tenemos un día que conmemorar que recordar no celebrar porque realmente esta actividad no nos permite celebrar porque cada día cada segundo agreden a un periodista y frecuentemente es muy recurrente que un periodista amanezca muerto de la noche a la mañana y las agresiones tenemos el 11 de abril de cada año que en un periodo de gobierno de Emilio Chacué se logró gracias a la unidad del gremio lograr que se instituyera junto con el día del aniversario del primer periódico editado en el Estado de México en Zultepec en el Estado de México el 11 de abril entonces el ilustrador nacional para ser más precisos entonces logró que a la par se celebrara y nosotros logramos también o sea sumamos a esta celebración el día del periodista latinoamericano que se celebra en este este mismo día pero también ya ahora adoptamos hay varios días para el 3 de enero si hay bastantes días y también asumimos nosotros el día 3 de mayo como el día mundial de la libertad de prensa entonces pues pero tenemos algunos días para poder reunirnos el pretexto para convivir para comentar algunas anécdotas y de ser posible reorganizar buscar la forma de mantener pues si no la unidad por lo menos el intercambio de puntos de vista y la comunicación claro porque eso es importante hay que ser espontoso de cada línea editorial de cada medio pues de lo que si nosotros hemos buscado impedimos y practicamos de que no hay sometimiento a un determinado grupo político o el gobierno en turno simplemente el respeto a nuestra actividad en la relación de trabajo eso es lo que buscamos porque ya la sociedad de hoy en día ya no requiere periodistas sumisos ya no requiere periodistas si no vendidos por lo menos que se definan que están del lado de una ideología o de un gobierno en turno de algo tenemos que sobrevivir eso si porque yo no conozco ningún medio de comunicación que si no recibe no recibe este apoyo publicidad publicidad de eso de eso sobrevivimos los que vivimos si hay denostadores nosotras inclusive un servidor hemos tenido denostaciones pero bastantes no las borro ni les contesto porque yo que si habíamos sentados aquí y sentados y haciendo trabajo de investigación haciendo trabajo en campo en portavilla en campo es donde es fácil le dar un celular y denostar y criticar pero yo les pregunto aquí está la prueba aquí está la prueba bajo un anotimato de qué viven aquellos denostadores que me ligan de qué viven y yo les puedo decir si su trabajo es honesto si su trabajo de veras le retritúa para vivir bien yo creo que tenemos que hacer equipo los periodistas buscamos esta unión de esfuerzos entre cada línea editorial respetuoso de la línea editorial de Efraín Garbán de Gamarral a través de Visión de la Noticia y se respeta la línea de Santos Dímon y MSN y de los demás compañeros que se han sentado aquí en esta mesa de análisis y debate o sea no estamos en contra de la crítica al contrario bienvenida a lo mejor estamos haciendo algo mal ustedes nos pueden corregir nos pueden mover nuestra conciencia para para que nos podamos dar cuenta de que de que no estamos haciendo lo correcto lo que si estamos haciendo correcto es hacer este trabajo con una pasión que cada quien le puede dar el valor a su trabajo y nosotros simplemente Rafael Martínez más de treinta y algo de años Santos por ahí y su servidor veinte veinticinco años dedicándonos a esta noble labor quiere decir que nos apasiona nos gusta lo hagamos bien o mal ustedes lo determinan pero principalmente como lo comentan que creo que es es nuestra profesión porque no es ni nuestro hobby no es nuestra este pues me voy a divertir no es nuestra profesión por la cual comenta Santos nosotros tenemos que cobrar porque de algo vive nuestra familia porque todo lo que implica tanto micrófonos todo toda la periferia cuesta y entonces pues de a gratis es muy difícil llevarlo a cabo y pues creo que hay un comentario que no quiere pasar a nuestro compañero déjame buscarlo y lo vamos a dar a conocer porque no nos nos molesta que nos critiquen no nos molesta que nos digan si estamos feos pues bueno feos ya es normal ya no poder el motoshop ya no para todos ya no funciona para todos tenemos feos pero menos para las cabecitas blancas es más hay un dicho que dicen que los hombres entre más feos son más hermosos así es así es así es no es que tenemos que tener las tres gentes feo fuerte y formal eso sí pues debe de ser y bueno pues como lo comentan pues estamos en este día de la libertad de la exclusión y bueno pues imagínense que nosotros mismos cortemos esa libertad a ustedes por eso le digo denos la base no nada más se trata de insultar porque el que insulta es bien fácil el que menciona algo sin tener un fundamento pues creo que también nos manda saludos al Chucho Rosario que es un compañero dentro de la música y que acaba de hacer su cumpleaños que nos manda que no nos invitó que no se hace ya que le invitemos un revésquito a Antonio Quesada o que es que no podemos es natural o sea tenemos sed pero bueno no hay más ¿qué dice Felipe Palacios? no, no esto ya lo pasamos esto ya no, todavía no todavía no toca el día de los padres es que hasta este domingo noche el martes lo comenzamos el día de los padres ¿en serio? ¿existe el día del padre? no, es el día 18 no me lo había o sea yo no sabía de eso ¿existe el día del padre? pero ¿cuál padre? el de la iglesia ah, ya por eso yo pensé que no, si es el de la iglesia pues saludos diario ¿no? diario que es el cargo del director de cámara ¿no? sí ahí está el floor manager pues yo nada más que la libertad de expresión no nada más en el periodismo si es lo más visible pero tenemos que tener libertad de expresión hasta en la misma familia volviendo a esa parte de que bueno nuestros hijos pueden decir pueden opinar pero bueno nosotros ejercemos la autoridad no, bueno ese ya es otro tema pero bueno pues ahí nos despedimos gracias antes de despedirme quiero agradecerles a todos los que nos están sintiendo a través de la plataforma de la fuerza de la sociedad está en los medios de comunicación efectivamente la libertad de expresión no nada más debe ser dentro de los medios sino dentro de toda la sociedad en general es un derecho ciudadano es un derecho constitucional y ciudadano que tenemos que asumir no confundan del libertinaje con la libertad de expresión y por otro lado les mando un atento y afectoso saludo a todos los compañeros que ejercen esta noble labor de mantener informada a la sociedad muchas gracias muy buenas tardes ahí estamos la próxima nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.